Sobre el tubo, y eso lo dejamos ahí así, con una llave encima, nada más, tapada. Ah, no vale prestar. Uy, uy. No pasa nada, porque es una llave de esa misma. Uy, ya... Es vídeo. ¿Es vídeo? ¿Es vídeo? Claro. Oye, no le ha ganado nada, ¿no? El tuyo, el mío. ¿Dónde se está jugando? ¡Ay, trébol! ¡No le hagas daño! No, es que se le cae encima. Mira a ella. ¿La viste? Siempre, siempre ataca. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay! Terebol. No le hagas daño. No le hagas daño. Sí, eso va a ser caño. Vamos a ver si viene a mí. Gracias, anda. Algo habrá.